Música 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 y bueno como sabeis literalmente mañana empiezan mis viajas de clase por lo que no se si para tres dos video mañana a ver, estos videos El pinche es de ese Este es el propio retiro Esta es la versión 1.2 Pero literalmente es muy bien debajo del agua Ya lo vamos a ver que es ahora El propio retiro Muy bien Lo que vamos a ver del link Antes de abrir el link Aquí Ya lo tendré súper limpio Pero no tiene una altura de algún alterce Y el link una misma Tiene una altura que este El link una altura de la gente El link muy altísimo Ah Pero uno tiene una grafica de trina A ver cómo se ve El link Es como vía a cara Aló, 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 aló no 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 no, hay un tiróncillo en el video de ver el video de la canción voy a ir por el video de ver ahora en la canción en el video de la canción y por eso me parece que es una cosa de la anterior versión pero bueno, ahora si que si, pasemos con el siguiente share del día Siguiente Shader El juego esta muy más realista que la otra claramente Dejo el juego aceptar que asi Todavía le faltan algunas cositas Osea si quedo todo muy bien Todo en los bloques reales Como que tenemos una de aquí Como que Una especie de miseria de alrededor nuestra No tenemos esos parámetros Y te voy a saber Lo que me presento es el mofo de esta serie Pero mofo Osea literalmente no se ve bien Pero ¿Qué pasa? No se ve bien No, no se ve bien Ya que se ve super bien Literalmente se ve super bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Literalmente Y eso se ve bien Y eso se ve bien No se ve bien Y en todo este video Creo que lo que Lo que me viene bastante Lo que me viene muchísimo Lo que me viene muchísimo Pero muchísimo Lo que me viene muchísimo Lo que me viene bastante Lo que me viene bastante Y ahora voy a hacer el motor Y literalmente iluminan Iluminen y nuestras antorches Osea tanto con las como otras iluminan muchísimo Osea no voy a hacer necesitar ni una antorcha y aquí pudimos iniciar ninguna pero ninguna pero muy bien muy bien y el portal se va a ver de esta forma si tiene algo parecido con un grupo de shader si no creo que con bsl un gran pedacito mucho por dentro vamos con el siguiente shader que este shader bueno ahí te voy a cerrarlo bien este shader este shader es de kovic 2.7 marfil ultra es para gama media y muchos 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 y ojo el agua se ve súper bencó la verdad es que se ve muy bien me recomiendo más que más para ver gamas medias es que pues bueno este tipo de shader la verdad es que cuando están en su versión ultra si que me gustan mucho incluso te hacen hacer estas cosas no quieres ver te vamos a hacer un poquito si a veces aparece mucho uno lo hago un poco 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 otra cosa cómo es que lo tengo ahora vamos a ver su noche simplemente te va más fluido que con un que con el tsp literalmente mucho más fluido si la antorcha normal elimina todo esto la verdad es que esta bien para hacer una versión ultra y así lo mira la entorcia si, lo mira muy poquito pero ahora si, tampoco voy a necesitarme una entorcia bueno, una cuarta ahora, ya no es molesto bien, voy a bajar viene guardia esta tambien se me quiera dejarla con todas las marralitas no importa boogia ojo eh, es porque se boogieron los bloques por el shader desde que esta mamadisimo según de donde lo descargué esta es de la pagamos abajo pero bueno, voy a dejarlo se ve super bonito, super chulo, pero le falta muchísimas cosas por ejemplo, si me pongo esto ya se debería asi se, asi se, asi te acepto este shader de que es una persona según es para una hoja según, 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 según bueno, yo lo recomiendo para un gama media o un gama alta que quiera una un shader y un agua realista o un gama media o un gama media o un gama media o un gama media con algo de ron y vámonos esta bien este héroe y basado que le ponen según según el mejor según según según